¿Sabes cómo Mini GT revolucionó el mundo de los autos a escala? Al punto que las grandes marcas están asustadas. Coleccionar va más allá de solo comprar carritos. Lo que viene a continuación cambiará todo lo que pensaba saber. Quedará sin aliento. En un mundo donde los gigantes del coleccionismo de autos a escala parecían inquebrantables, surgió una pequeña chispa de audacia y pasión. Esa chispa que al principio parecía insignificante, pronto se convirtió en un fuego rugiente, que desafió a los titanes y cambió el panorama del coleccionismo para siempre. Esa chispa tenía un nombre, Mini GT. Era 2017, y mientras las grandes marcas se regodeaban en su gloria, en las sombras, Mini GT, una extensión de TSM Models, fundada en Hong Kong y China en 2007, se preparaba para una revolución. No estaban aquí para ser otro jugador en el mercado. Estaban aquí para redefinirlo. Con una visión clara de crear modelos a escala 1 en 64, que no solo fueran piezas de colección, sino verdaderas obras de arte. Mini GT se embarcó en una misión audaz. Querían ofrecer calidad sin comprometer el precio. Un equilibrio que muchos habían intentado, pero pocos habían logrado. El camino hacia la cima estaba plagado de desafíos. Los primeros modelos, aunque impresionantes, enfrentaron críticas. Los coleccionistas señalaron problemas con la rodadura y la fragilidad de los espejos, que con solo tocarlos se quebraban. Pero en lugar de retroceder, Mini GT vio esto como una oportunidad. Se embarcaron en un viaje de innovación, introdujeron espejos de goma y mejoraron la rodadura de sus autos. Cada crítica se convirtió en un escalafón hacia la perfección, al punto que los espejos de goma es un estándar en este momento en los autos de gran detalle. En el mundo del coleccionismo, luego vino el golpe maestro, la introducción de los Chase. Esos modelos raros y únicos se convirtieron en el santo grial para los coleccionistas, con detalles tan intrincados que a veces eran difíciles de detectar. Los Chase se convirtieron en una obsesión. Algunos venían en el crudo y hermoso acabado de Zammat, mientras que otros ostentaban rines distintivos. Esos modelos no solo aumentaron la demanda, sino que también solidificaron la reputación de Mini GT, como una marca que se preocupaba por sus coleccionistas. Los rines son un detalle crucial en los autos escala. Mini GT ha puesto un énfasis especial en este aspecto. Gracias a su compromiso con la excelencia, elevaron este aspecto a un arte. Cada rin no solo captura la esencia del vehículo real, sino que también evoca su carácter y potencia. En esta dedicación a los pequeños detalles, como los rines, es lo que se distingue Mini GT y lo coloca en una liga propia en el mundo de los autos coleccionables. A medida que los años pasaban, Mini GT continuó superando obstáculos, desde la adquisición de licencias hasta la colaboración con grandes nombres como Kaido House de Jung y Mai. Ya con un principio, Mini GT contaba con pocos modelos y era una crítica constante. La marca demostró una y otra vez que no se detendría ante nada para ofrecer lo mejor. Cada nuevo modelo ya fuera un McLaren Senna, un Honda Civic Type R, un Pagani Huayra o un Bugatti. Mini GT reafirmaba su compromiso con la excelencia, al punto que pronto van a tener las Chevys en su catálogo, junto a Kaido House. Demostrando que no importa cuán grandes sean los desafíos, con el enfoque correcto y el espíritu indomable, se pueden superar. Mini GT es una historia de pasión, de cómo una pequeña chispa puede convertirse en un fuego inextinguible. Demostrando que no son simplemente una tendencia pasajera en el mundo de los coleccionables, sino una marca que ha llegado para redefinir y perdurar en el panorama de los autos a escala. Dime si después de conocer su historia, su pasión y su dedicación, Mini GT ya logró enamorarte. Porque en el mundo de Mini GT, la aventura nunca termina, solo evoluciona.